XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información. Este lunes en Veracruz, Boca del Río se espera una temperatura máxima de 30 a 32 grados con una sensación térmica de 36 a 38 grados Celsius, vientos del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, lluvias aisladas de nocturnas a matutinas. La Secretaría de Protección Civil informa que monitorea el desarrollo de la tormenta tropical Nicolás en las costas del Golfo de México. En coordinación con autoridades municipales y la Coordinación Nacional de Protección Civil, ha activado el sistema de alertamiento temprano para ciclones tropicales. Este lunes comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas de 40 a 49 años de edad en el municipio de Boca del Río. Los detalles los puede usted conocer en nuestro portal de internet xcu.mx. Más de un millón de menores de entre 12 a 17 años de edad con riesgo de sufrir COVID-19 grave serán vacunados en el país, informó el subsecretario Hugo López-Gatell. La recepción de remesas en el mes de julio del 2021 tuvo un aumento del 28.6% respecto al mismo periodo del 2020, informó Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.